Gracias por seguir con nosotros. En el día de ayer, el Presidente de la República, junto al Ministro de Educación, Ángel Hernández, el Presidente Luis Abinader, pues encabezaron el acto donde se dio a conocer el programa de un bono para los padres que tengan hijos en las escuelas. Es decir, que darán mil pesos por cada estudiante, por cada familia que tenga un estudiante en la escuela, hay mil pesos que el Estado les va a proveer en bono para la compra de útiles escolares. Ese anuncio se hizo precisamente en una instalación escolar donde estaba además el Ministro Administrativo de la Presidencia y otros funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Y en ese contexto, pues quiero dejarle a ustedes lo que dijo el Presidente de la República respecto a las razones o por las cuales se tomó la decisión de crear o emitir ese bono a las familias y a quienes va a también, valga la redundancia, a beneficiar. Vamos, señor director, a poner el corte del Presidente de la República hablando precisamente de ese bono. Todos los años, para la época del inicio del nuevo año escolar, pues por la situación económica, cientos de miles de padres siempre se quejaban de que tenían que disponer de recursos no presupuestados, en su presupuesto familiar para tener que comprar siempre herramientas para los niños. Con los ahorros y la buena disposición que hemos hecho en el gobierno y especialmente en el Ministerio de Educación, por primera vez en la historia le estamos diciendo a esos padres, no vas a tener que sacar dinero de tu presupuesto que ya estaba dispuesto para otros temas familiares. Y el gobierno te va a dar mil pesos por cada niño que vaya a la escuela para que puedas comprar esas herramientas, utensilios que son necesarios para que nuestros niños y niñas empiecen este año escolar de la mejor manera. Entonces el gobierno lo que ha hecho es responder a una necesidad que tiene, y que ha tenido por décadas la población dominicana y especialmente los padres y madres cuando empieza siempre el año escolar. Todos sabemos aquí que los mismos políticos, las juntas de vecinos, nos piden al gobierno, ayúdenos con los utensilios escolares, pero ya esa petición se va a hacer, no a una junta de vecinos, no a un sector, sino se va a hacer a toda la población estudiantil de la República Dominicana. Estos anuncios que hace el presidente con relación al tema del bono, precisamente a uno, es positivo, es una forma, digamos, de incentivar, es una forma de motivar. Recuerdo que el tema de las familias que tienen la tarjeta, que hoy se llama Súperate, antes era solidaridad, pues por cada niño que tienen en los centros educativos, se supone que el Estado les da una subvención extra, es decir, eran, creo que 500 pesos por cada niño, aparte del bono base que se tiene para las familias de escasos recursos. En este caso, aparentemente el bono va para toda la población estudiantil, lo que implicaría que va a incluir mil pesos más, asumimos nosotros, para las familias que tienen a los niños en el programa Súperate, que es parte de los programas sociales del gobierno dominicano. Lo que sí llama la atención y es que este gobierno, hemos estado hablando en el pasado, y hablaba en el pasado de duplicidad de funciones, y uno siempre está cuestionando la duplicidad de funciones en el Estado dominicano, de cómo los recursos, una institución hace lo mismo que hace otra. Y esto básicamente lo digo porque en este espacio, hace unas semanas o dos, hubo una o dos semanas que Edith anunció feliz de que el programa INAVIE, que es para el Instituto de Bienestar Estudiantil, había llevado los útiles escolares a todos los chicos del SEIBO, a los estudiantes del SEIBO, que ustedes recuerdan que el año pasado habíamos presentado en este espacio que en algunos lugares no llegaban los útiles escolares completos, o algunos estaban, no tenían los SAIs correspondientes, e INAVIE, pues que es la institución responsable de estos casos, había anunciado que se iban a subsanar. Para este año, pues ya ellos habían dicho precisamente que en el caso por lo menos del SEIBO y de otras provincias del país, que comenzaron la entrega de útiles escolares, y esos útiles escolares incluyen uniforme. Cuando hablamos de uniforme, tienen polo chairs, pantalones, calzado, pero también tienen mochila, tienen cuadernos, tienen lápices, es decir, tiene útiles escolares. Y en esta imagen, ustedes lo están viendo en un tuit que publicó el INAVIE hace cuatro días, precisamente en referencia a la entrega de útiles escolares a los niños y a los docentes en los centros educativos. Si ponchamos a una de esas fotografías, vamos a poncharla para que la gente la pueda ver y podemos ir pasándola una a una, usted está viendo que son las mochilas, y el caso de las mochilas nosotros lo conocemos muchísimo porque en el pasado gobierno las mochilas de Lucía, ustedes recuerdan que cada político tomaba las mochilas que el Estado les daba a los estudiantes y le cambiaba, le ponía una insignia por encima y decía que un político tal estaba entregando útiles escolares, pero era el mismo Estado que lo hacía. Entonces, pasemos a la otra imagen. Ahí hay una niña abrazando una mochila. Sigamos con la otra. Ahí usted ve una estudiante con su mochila, que tiene una caja en mano, se supone que es la caja de zapatos, y en eso tiene los útiles escolares. Hay otra imagen más de Lina Villa. De esta misma, mira esta niña feliz, ¿dónde está? Y los útiles escolares están detrás de ella. Si salimos de ese tuit en el mismo hilo, de ese mismo tuit, démosle para atrás, bajemos un poquito y vamos a ver otra imagen más. En esa misma, ¿dónde estamos? Solo dale al cursor hacia abajo para abrir. No, exacto, siga. ¿Siga subiendo? Suba para ver la imagen. No sé si no le sale, o solo le sale esa. Solo sale esa. Bueno, déjame, porque es un hilo. Es un hilo. Si le damos a mostrar, aparece en pantalla. Es un hilo. Pues en la otra, que hay una profesora que tiene los útiles fuera de ese mismo, déjenme compartirlo, porque quiero que veamos esto que está entregando el Ministerio de Educación. Se lo voy a compartir ahora mismito, señor director, y perdonen que estoy mirando el celular. Pero es básicamente para nosotros demostrar o ver un poco la duplicidad de funciones que estamos teniendo aquí en las cuestiones del Estado. Entonces, si ya tenemos al INABIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que está comprando los recursos para los estudiantes, está comprando la utilería, y muchos reportajes que hemos visto de esta administración y de la pasada con relación al INABIE. Pasamos a la siguiente imagen de ese tuit, que tiene otra. Exacto. Mire ahí, los estudiantes recibiendo su utilería. Y la mochila, reiteramos que es lo que se entrega a los estudiantes con cuadernos, lápices y las cosas básicas que necesitan para la escuela. Entonces, ahora resulta, y podemos bajar aquí ya, que en este anuncio que hace ayer el presidente de la República, pues, se va a dar mil pesos, que no alcanzan para nada, porque los útiles, y veía que Diario Libre hizo un cálculo de cuánto se puede comprar con los mil pesos de bono que se da para la adquisición de los cuadernos. Por ejemplo, que un cuaderno de 200 páginas está en un promedio de 80 pesos, si se compran 6 cuadernos ya se van casi 600 y algo de pesos, que le cuestan los lápices 150, es decir, que en una compra básica se van 990 pesos en la utilería escolar, que no se compra mucho para un estudiante. Si ya es una familia donde hay 3 estudiantes, pues, se puede hacer el rejuego, porque dependerá de cuántos cuadernos necesitará cada uno. Sin embargo, mi pregunta está, si ya el INAVI estaba y ha estado para la adquisición de los útiles escolares de los niños y niñas, ¿cómo ahora, entonces, en el Ministerio tenemos que estamos dando bonos para los padres comprar útiles escolares? O sea, a mí me resulta, a prima fase, una duplicidad de funciones. El presidente de la República ha dicho que es parte de los ahorros que se ha hecho en el Ministerio de Educación y que esto ha permitido, precisamente, que puedan dar ese bono para que los padres, pues, lleven a sus hijos a partir del 28 de octubre, cuando oficialmente se abre el periodo escolar. Ustedes saben que ha habido un tema con relación al 4% del Ministerio de Educación, que cuando se iba a hacer la revisión o cuando se sometió al Congreso de la República, en primera instancia, el proyecto para el presupuesto nacional, el presupuesto del Estado, que fue, ahora no me acuerdo el nombre técnico, pero que fue el reformulado, que en ese momento se planteó retirar unos recursos al Ministerio de Educación, porque no lo estaban utilizando, que era dinero que estaba sobrando. Y se generó todo este movimiento que decía, no, no podemos retirar dinero de educación, sino que educación tiene que bien aplicar los recursos que se le está destinando del presupuesto nacional, que es un 4%, y a medida que el presupuesto general del Estado, pues, aumenta cada año, pues, el monto del 4% aumenta. Y, al parecer, el Ministerio de Educación todavía no ha encontrado cómo es que van a aplicar todos los fondos que les llega del 4%. Y aplicar todos los fondos que llegan del 4%, ahora destinar 1.800 millones de pesos para entregar en bonos, yo no estoy diciendo que está mal, pero el Estado tiene que revisar cuál es la duplicidad de funciones que estamos haciendo, porque si, por una parte, el INAVI está comprando utilería escolar para entregar a los niños y niñas, entonces, por otra parte, el Ministerio de Educación está dando un bono a cada estudiante, 1.000 pesos por cada estudiante, para adquirir utilería escolar. Es decir, que genera confusión. No lo entiendo. No sé si es que le quitaron la responsabilidad a la INAVI para, en ese sentido, entregar la utilería, que aparentemente no, porque acabamos de ver la fotografía donde se estaba entregando y se entregó a cada estudiante, pues, lo que le corresponde para el año escolar. Yo creo que el Estado tiene que revisar esa parte. No digo que está mal, pero simplemente también hay que hacer esa observación porque genera dudas. O sea, no es que vamos a destinar los montos a simplemente tenemos que, tenemos una cantidad de recursos, no sé si tenemos un sobrante, eso es el 4%, pues, vamos a buscar una estrategia para que podamos ese dinero darle utilidad y que no se pierda, vamos a decirlo en ese sentido, aunque no se pierda, sino que vuelve otra vez al Estado, porque el dinero que no se utiliza, pues, se repone al presupuesto en ese sentido. Entonces, la duplicidad de funciones que tanto hablamos o que tanto se habló en la pasada administración del PLD o en las administraciones del PLD, pues, esta administración del PRM tiene que tomarla en consideración si no estamos duplicando funciones, si no estamos duplicando roles y si no estamos haciendo gastos en las mismas cosas y, sobre todo, entidades que pertenecen también al mismo sector. Porque INAVI tiene que ver con bienestar estudiantil y el Ministerio de Educación es rector de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, es decir, que los fondos de INAVI vienen del Ministerio de Educación. Entonces, estamos sacando partidas del presupuesto del Ministerio de Educación para que dos entidades dentro de, o sea, el Ministerio como institución principal y su dependencia estén destinando recursos a una misma cuestión. Esto, a mí, vuelvo y reitero, me genera un poco de dudas, que creo que el gobierno de Luis Abinader, pues, tiene que tomarlo en consideración. Señor director, hacemos otra brevísima pausa y al regreso tenemos más.